Yo lo que quiero es concientizar a todo mundo que con las pilas malas de celular, con lo que tenemos de pilas malas de celular en el mundo, podemos alumbrar el planeta. Con las pilas malas que hay, y ahora lo van a poder ver. Pero me ha gustado es inventar, y viendo ya cuando empezó la necesidad de ayudar al medio ambiente por el cambio climático, entonces yo decidí y ya busqué una solución. Formas como tillera, como un circuito especial para tanta pila, esas pilas alcalinas que a veces las desecha uno porque ya cuando se acaban, pues ya la gente dice que no recibe carga, pero con el circuito que yo hice, sí recibe carga. Quiero concientizar el mundo para que no boten estos cargadores de celulares, ni las baterías. Como lo pueden ver, hay un mero transistor, vale, y no tiene mil, pero es barato. Vea. Que el mundo vea que con un transformador de cargador de celular y una pila mala podemos encender un bombillo. Esto es una megalámpara, viene con cargador de celular, lámpara y viene para instalación navideña también. Entonces, de manera que tiene la lámpara para el cargador del celular y para navidad también, para la instalación navideña. En este momento les voy a enseñar aquí para cargar el celular. Es que es una megalámpara, es que es una megalámpara, como lo pueden ver acá, para que carguen el celular, la megalámpara, ahí lo pueden ver. Esto es una lámpara muy importante para, de pronto, para, por ahí para, listo. Entonces, esa es la megalámpara. También, aquí está la lámpara. Es muy necesaria, porque usted tiene una emergencia por ahí con luz, con cargador de celular, muy importante eso. Eso, por eso yo le digo megalámpara, es porque puede instalar muchas cosas en ella. Y aquí está la instalación navideña. Entonces, usted tiene tres en uno, cosas muy importantes. Y todo hecho con pilas de reciclaje. Esto es para concientizar al planeta. Esto era una cajita que yo tenía así, pues, donde echaba los repuestos y todo eso. Pero entonces ya sució y la cogí, incorporé las pilas ahí y la bobina, como lo pueden ver ahí, listo. Eso es sencillo de hacer. Y eso, vea, se puede hacer hasta un bombillo. Esto es libre hasta para estudio, para que el mundo vea que si podemos alumbrar un bombillo así, sin circuito, sin nada, con una bobina podemos generar mucha energía.